Y vamos a recibir a la doctora María Paz Errigotti, ella es la responsable de la OMIC, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. María Paz, bienvenida a la radio de Canal del ECO, informadísima, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? A ver, a ver que no tenemos acá sonido, le decimos al señor director. ¿Está saliendo afuera? A ver, háblanos María Paz. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, para hablar de diferentes temas, pero en principio contanos un poquito acerca de este programa de charlas educativas para escuelas secundarias, de qué se trata, para qué lado va a estar enfocado, contanos. Bueno, sí, en realidad todos los años tratamos de tener un tema que sea convocante, que interese, que movilice. Y bueno, este año ha sido, y el año pasado viene siendo, un tema importante, el consumo mediante internet, el consumo digital. digital, entonces nos pareció interesante promover estos encuentros con escuelas, lo hemos hecho con escuelas secundarias, alumnos ya de los últimos años, de quinto, de sexto, los cuales tienen una activa participación en lo que es el consumo a través de medios digitales, y bueno, con el objetivo de fortalecerlos, de darles herramientas para que puedan hacer un buen consumo digital, también mostrarles un poco cuáles son los peligros que se corren en las redes sociales. sabemos que el internet es tierra fértil, muchas veces, para cierto tipo de delitos, justamente todo lo que es estafas digitales, que ha sido un tema también de mucho trabajo desde la oficina municipal, tratar de, bueno, de transmitirles estos conocimientos para, bueno, para que ellos puedan detectar estos riesgos y hagan un buen uso de los medios digitales. Es lógico, diferenciar lo que puedan diferenciar. Sí, a ver, porque ahí se nos está cortando. ¿Cuáles son las mayores inquietudes que trasladan los chicos o en qué campo tienen las mayores dudas? La verdad es que los chicos han demostrado un interés espectacular, claro, realmente ha habido un intercambio muy, muy rico con las intervenciones que hicimos. Los chicos utilizan mucho las redes sociales, las apps, utilizan sitios web de compra. Entonces, la verdad es que ellos me contaban experiencias y hacíamos todo un análisis de la situación, de cómo diferenciar sitios seguros, de qué medidas tener en cuenta para poder hacer una buena elección. Está bueno, María Paz, esto de hacerlo directamente con los chicos, porque, a ver, la mayoría de los papás, estamos atentos, uno les habla, pero en la edad de la adolescencia, es como dice, ay, yo ya lo sé, mamá, o como que canchería en esta situación, creyéndose saber todas las respuestas y uno en realidad tiene que estar atento, advertirles a posibles estafas o grooming o acosos. Digo, ¿te cuentan todas estas situaciones el hablar con alguien, un agente externo, que en este caso serían ustedes? La verdad que sí, que hubo una comunicación muy, escucha muy atenta y con mucha intervención de parte de ellos, incluso posterior a la charla también, porque uno recibe muchas veces consultas de los padres o de alguna persona que escuchó esa charla y también se interesó porque algo le había pasado de esas características. Así que, la verdad es que es muy positivo, hace lo que es la prevención, hace lo que es el objetivo de esta oficina, que es divulgar los derechos que tenemos, las herramientas también para ejercerlos, porque obviamente les decimos que, bueno, cuando son víctimas de una casa así, qué recursos tienen, qué posibilidades de acción tienen posterior a alguna situación donde se vean conculcados sus derechos como consumidores. Y también hablamos mucho de lo que es el ahorro, los usuarios financieros, el tema de los préstamos, bueno, cuestiones que son absolutamente interesantes y que lamentablemente no son una materia que se estudie, ¿no? Claro, claro. Si bien hay propuestas pilares para incluir lo que es la información al consumidor y los derechos al consumidor en las escuelas, todavía estos contenidos no se ven tocados por... ¿Y cómo hacen las escuelas para contactarse, para que ustedes vayan y den estas charlas? ¿Cómo tienen que hacer? Se pueden contactar con la oficina a través del mail de la oficina, consumidor arroba tandil punto go punto ar o consumidortandil arroba yahoo punto com punto ar. Y ahí solicitan la... bueno, coordinamos un día, un horario. Generalmente son a propuestas muchas veces de docentes que tienen alguna materia en particular, por ejemplo, comunicación, puede ser consumo, ¿sí? En la orientación de comunicación hay materias específicas que tienen que ver con sociedades de consumo, bueno, participación ciudadana, construcción de la ciudadanía, hay varias materias que tienen temas que se pueden involucrar tranquilamente con esto. Bien. María Paz, aprovechamos, mira, que estamos hablando de este segmento, de este grupo etario, para preguntarte sobre, bueno, los viajes de egresados que no se pudieron realizar en 2020, que las empresas los reprogramaron, bueno, por el tema de, por supuesto, la pandemia, como para poder realizarse en lo que iba a ser mayo, junio, que nuevamente la cuestión epidemiológica ha hecho que estos viajes no se puedan realizar y que a partir de ahora estaría la posibilidad de hacerlos. En todo ese interín, muchos padres, y me incluyo porque estoy también con ese tema y con un grupo de padres que estamos tratando de ello, muchos padres hemos solicitado la devolución del dinero, algo que el Ministerio de Turismo puso a disposición. ¿Has tenido reclamos en este sentido? Nosotros por ahí particularmente vemos que no tenemos mucha respuesta, que no se están cumpliendo los plazos y tampoco la entrega, ¿no? La devolución del dinero. Sí, nosotros hemos, ese es un tema de trabajo de la oficina, ¿sí? Nosotros justamente, años anteriores, ha sido uno de los temas de intervención en las escuelas secundarias. Justamente el tema de contratación de viajes de egresados, porque es un tema que comienza en cuarto año de secundaria y ahí comienza la elección, comienzan a hablar del tema, bueno, la idea siempre de esas participaciones es fortalecerlos, es darle herramientas para que puedan hacer una buena elección, hacer un buen consumo con esos viajes de egresados. Es una buena ocasión para justamente brindarles información precisa de lo que es una contratación de un servicio turístico. Siempre venimos teniendo reclamos por el tema de los viajes de egresados. Generalmente hemos tenido una muy buena respuesta de las empresas y han terminado en conciliaciones. Este año, lo que tenemos de novedoso, obviamente, en virtud de todo lo ocurrido del año pasado, bueno, de la pandemia de COVID, hubo regulaciones muy específicas, legislación justamente que trataba todo este tema de las devoluciones, de las postergaciones, entonces está realmente muy tabulado el tema, las posibilidades que existen, tanto para la empresa como para los consumidores. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de la suspensión de los contratos fue por una causa, digamos, que no se puede endiligar, digamos, la responsabilidad del incumplimiento del contrato solamente a la empresa, ¿no? Porque tenemos una cuestión que fue una pandemia por la cual se tuvo que suspender todo tipo de actividad turística. Se devuelve una parte. Pero existe la posibilidad de que las empresas devuelvan el 75% de lo que es el valor del viaje, creo que es hasta en dos cuotas, y también esto se está demorando. Bien, sí, es como vos decís, está muy programado el tema de la reprogramación de los viajes, el tema de la devolución del dinero, y también la misma resolución endilga la competencia sobre el conocimiento de este tipo de cuestiones al Ministerio de Turismo de la Nación, ¿sí? Es decir, que tiene que tomar conocimiento de ese reclamo, que se designa como autoridad competente para entender y controlar este tipo de acuerdos que se celebren con las empresas de viajes de turismo. De todas maneras, nosotros también tomamos esos reclamos y se le da el trámite, por supuesto, como cualquier otra denuncia por incumplimiento de la ley. El tema es que con la inflación que hay, ya se va extendiendo para cuando te devuelvan. Cuando te devuelvan es un par de zapatillas. Sí, o sea, es así. Pero bueno, poco o mucho, la verdad es que también están demorando en devolver ese dinero. Y por ahí son muchos los involucrados. Acá en Tandil son muchísimas las escuelas que también, los chicos que se han visto afectados por eso. ¿Se podría pensar en una demanda conjunta, por ejemplo? Mirá, muchas veces nosotros sí hemos tenido presentaciones o denuncias en conjunto, porque en realidad son grupos de afectados. Lo hemos tenido en trámite por salones de los alquileres de salones de fiestas, las contrataciones de los servicios de los fiestas de dirección. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Sería una buena opción entonces también, ¿no? Claro, para utilizar la OMIC, que siempre trabaja muy bien. ¿Qué pasa con, rapidito, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, la ley de góndolas, está activa, no está activa? Rápidamente contanos de qué se trata para que la gente sepa. Sí, la ley de góndolas está vigente, es una ley que es muy nueva, ¿sí? Obviamente luego de la ley de góndolas de Nación, la provincia de Buenos Aires adhirió a fines del año pasado a la ley. Obviamente lo que implica, o la finalidad de la ley es, se llama democratizar las góndolas, ¿no? Calificando de góndola a esa estantería donde se exhiben los productos de un mismo tipo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta ley? Es decir, en una góndola que haya espacio para todos los proveedores, y no solamente los proveedores que tienen una posición dominante en el mercado. La ley de góndolas está vigente, uno puede observar el cumplimiento de la ley de góndolas, si presta atención a determinada señal ética que indica la ley que debe haber, que debe existir. Por ejemplo, lo podemos observar con lo que es el menor precio, que los productos que tienen el mejor precio por unidad de medida tienen que tener un cartelito que lo exprese, que lo diga así literalmente, haciendo mención a la ley de góndolas, y tienen que tener una ubicación especial, tienen que estar en la mitad de la góndola, y en su vez en la mitad desde la altura máxima a la altura mínima de esa góndola. Es decir, en el punto medio. Ahí tiene que estar visible el mejor precio del producto. ¿Eso se cumple, María Paz? ¿Han controlado esto? ¿Han tenido por ahí algún relevamiento? Mirá, no. No hemos tenido tampoco ninguna denuncia en particular. Nosotros tenemos que tener en cuenta también cuáles son los sujetos obligados al cumplimiento de esta ley. ¿Cuáles? Ya que no todo tipo de comercio, ¿no? Tienen que ser comercios que sean grandes en cuanto a lo que es la facturación y en cuanto a lo que son los metros cuadrados que tiene ese comercio de exhibición. Claro. Así que no todo tipo de comercio... Es más para hipermercados, digamos, mercados grandes. Claro, para los mercados grandes, exactamente. Sí. Bien, bien. Bueno, María Paz, hemos paseado por varios temas. Voy a prestar atención, porque en realidad yo siempre veo las ofertas en la esquina, en la punta de la góndola. Ajá. Pero no preste atención si está en la mitad. Claro. Sí, no, uno la verdad que no presta atención, va, o particularmente por ahí pasa por el mercado, hace algo medio raudo y sale. Lo único que dice, ¿qué? ¿Cuánto subió? Está más atento al precio con la inflación que a dónde está ubicado el producto. Otro dato importante es que la ley de góndolas también regula lo que es el ofrecimiento virtual de los productos. Claro, claro. Exacto. Últimamente ha habido una resolución de la Secretaría de Comercio Interior que indica que también debe, el primer producto visible de ese tipo que nosotros vemos en esa página web de comercialización, tiene que ser el que tiene el mejor precio. Pero, a ver, María Paz, ¿la web es de ese mercado o es una web general? Puede ser directa o indirecta, es buena la pregunta. Sí. ¿A dónde entro yo a mirar para comparar los precios? ¿En qué sitio entro? No tanto, no dice nada la ley sobre comparación de precios. Sí lo que dice es que se debe establecer como criterio de exhibición el menor precio hacia un precio superior. Ah, bien. Es decir, que vos el primer que tenés que ver es el que tiene el mejor precio. Claro. Y de ese rubro. Claro. Por ejemplo, del INPA y vos estás buscando jabones, el primer jabón que te tiene que aparecer es el que tiene el mejor precio. Bien. ¿Para qué es esto? Para evitar que estés navegando, navegando o buscando, buscando el producto que tiene el mejor precio. Sí, para que no haya supremacía por ahí de la marca líder, que es la que siempre trata de instalarse o la que muchas veces paga, ¿no?, para estar allí en primera plana. Tal cual, porque también la ley de góndolas regula ese tipo de conductas tratando de favorecer a la buena competencia. Pero, María Paz, ¿no iba a haber a nivel, mira, no sé si era a nivel nacional o provincial, que había una web donde uno entraba y estaban de todos los precios de todas las localidades subidos, de todos los mercados? ¿No había algo así, un proyecto, no hubo? Pero esa es la página oficial para los precios cuidados, ¿no? Páginas cuidados, exacto. Sí, sí. Ah, para precios cuidados. Claro, pero eso tiene que ver con el valor, con regular el valor de un producto y este tiene que ver con, digamos, la paridad de ofrecimiento de ese producto. No, claro, claro, está bien. Tampoco veo mucho... Cada persona que ofrece esos productos. Bien. Bueno, a prestar atención, entonces, a hacer valer nuestros derechos. Exacto. Gracias, María Paz, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Buena jornada para vos también. María Paz de Rigotti, recordemos, es la titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, pasó por informadísimas y habló de varios temas. Sí, gracias.